Camilo, ocho de la mañana, veintiséis minutos, Daniel Molina es primo de esta mujer colombiana asesinada, de Alejandra Cabrejo. Daniel, buenos días. Buenos días, Néstor. Pues lamento mucho, Daniel, lo que le está sucediendo a su familia. ¿Qué noticias le llegan a ustedes desde Estados Unidos? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues, lo que creo que ya, este conocimiento público, que lo capturaron, que no hemos sabido si efectivamente es reconocido o ha sido identificado plenamente, pero pues es lo que ya sabemos. Sí, pues está identificado en el sentido de que sabemos de quién se trata, un señor Jean-Pierre Ojeda. Sí, señor. Veintis, veinticinco años, ¿cierto? Sí, veinticinco años. Y Alejandra, su prima, tenía treinta y dos. Treinta. Treinta, ok. Corrijo, treinta. ¿Ustedes sabían de esta relación que tenían Alejandra y Jean-Pierre? Pues, desde la distancia lo que uno puede identificar es lo que aparece en redes sociales y lo que más o menos uno puede hablar cuando en una llamada a larga distancia con ella que teníamos. Sí. ¿Y sabían que era una relación tormentosa o qué información tenían? Realmente nosotros no teníamos como síntomas de alerta para ver que la integridad de ella y de su hija estaban en peligro. Desafortunadamente no logramos como identificar esta situación y que fuera de esta magnitud, ese tipo de relación. ¿Pero ustedes tienen, Daniel, producto de la testigo, de la amiga, alguna información antes de estos sucesos, de este hecho de violencia, de maltrato de este hombre hacia su familiar, hacia su hija? No, 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 no. Sería que teníamos, como les digo, no teníamos información sobre la relación de ellos en particular y cómo era, cómo se llevaba esta relación. Teníamos entendido que ellos habían terminado, pero pues por cosas de la vida volvieron a estar el sábado juntos y pues el desenlace que ocurrió el domingo de la mañana. Sí. ¿Cómo es la historia, Daniel, de su prima, de Alejandra? ¿Cómo llega ella a Estados Unidos? ¿Cuál es su historia? Pues yo lo que puedo decir es que ella es una mujer colombiana que partió a Estados Unidos a buscar una mejor oportunidad para ella y para sus hijas. Y que y estando allá, pues luchó y logró ubicarse. Justamente el domingo iba a trabajar juiciosa. Ella no estaba haciendo nada, pues incorrecto. Simplemente estaba buscando una manera de subsistir para ella y sus hijas. Sí. ¿Qué saben ustedes de la relación con Jean-Pierre? ¿Cómo se conocieron? Lo que tengo entendido es que ellos se conocieron en un trabajo que tenían en común en un estadio en Tampa. Estando allá se conocieron y comenzaron esa relación. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Realmente yo tuve conocimiento de esta persona que estaban en una relación por fotos, lo que les digo, hace dos, tres meses. No era una relación de mucho tiempo. Sí, no era una relación de mucho tiempo. Ella había emitido alguna alerta. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de, eventualmente, alguna preocupación de su prima frente a este hombre? No, lo que les digo, pues la dificultad de la distancia no nos permite como estar como tan pendientes de este tipo de relaciones. Ella, pues, los dos eran personas inmigrantes y, pues, la distancia afecta un poco el poder acompañar y en este tipo de relaciones. No sabíamos de cómo que esta persona fuera así. No, o sea, teníamos un conocimiento a la distancia. Mire, ¿ella vivía sola con su hija en Estados Unidos o estaba con alguien más de la familia? Ella ingresó a Estados Unidos con sus dos hijas y con el papá de su hija menor. Estando allá se separaron. O sea, pues, ya se entraron como familia, pero estando allá se separaron porque, pues, lo que tenían en mente era eso. ¿Su hija menor cuántos años tiene? La hija menor tiene cinco años. Tiene cinco años. ¿Y ella con quién está? Ella está con el papá. Afortunadamente, el fin de semana, pues, ella estaba con su papá y, pues, lo que pienso es que ese simple acto de cumplir con sus labores como papá, pues, le salvaron la vida a la niña. Pero vivía con su prima. Es decir, estaba con el papá por cuenta de los permisos o del... Sí, del acuerdo de... Del acuerdo de divorcio. Sí, qué historia tan dolorosa. Ya fue capturado el presunto asesino, el responsable de este doble feminicidio. ¿La familia tiene alguna posibilidad de viajar a Estados Unidos? ¿Qué han pensado frente a la penosa tarea ahora de darle sepultura, de despedir a estas dos mujeres de su familia? Pues, lo que sucede, mi tía ya está allá. Realmente han podido ir unos familiares muy cercanos. El tema, pues, no es menor, pero, pues, hay personas que están incapacitadas. Yo, por ejemplo, yo no estoy en capacidad de ir porque ni siquiera tengo visa. Entonces, no podemos realmente pensar en esto en este momento. Pues, no ha sido... O sea, no está dentro del tiempo, teniendo en cuenta que mi tía ni siquiera ha podido ver los cadáveres. Sino que estamos a la espera de que las autoridades se comuniquen con ella para que pueda ir a acercarse y confirmar esta noticia tan terrible que sí nos fue... que nos llegó por parte de la prima, la amiga que presenció todo esto. Sí, quiero preguntarle justamente por esa amiga, Daniel. ¿Qué les dice, qué les cuenta de Alejandra, de esa relación de los últimos minutos? Porque ella cuenta lo que escuchaba desde la otra habitación. ¿Qué le cuenta a ustedes a los familiares? Bueno, primero yo creo que es importante hacer referencia a que, pues, ella en este momento está en un refugio por haber presenciado todo esto y por protección la tienen en un lugar aislado. Entonces, la comunicación es un poco complicada. ¿Pero en un refugio por qué? Por la situación. Porque ella, primero, no estaba... Ella ingresó hace poco a los Estados Unidos por México. Ah, ¿alguien refugio por qué entró ilegal? Pues, no podría decir, sí, efectivamente, no tengo conocimiento de cómo entró, si entró de manera legal o ilegal. Solo sé que entró hace poco. Sino por los hechos. O sea, realmente está con un acompañamiento psicológico y demás. Pero, pues, ella realmente está sola. La única persona que conocía en Tampa era a mi prima. Y, pues, llegar a Estados Unidos y, pues, sufrir ese camino tan tortuoso para encontrarse con eso. Gracias, gracias. Pues, ella lo que me comentaba con la poca posibilidad de comunicación que tenemos es que cuando lo conoció no le dio buena impresión. Posteriormente, ellas lograron cambiar su residencia. Se fueron a otro lugar y él también le llegó allá. Y ella muchas veces le dijo, como, no sé, no estoy cómoda con esta persona. Claro. Como un presentimiento, no sé. Pero, pues, es lo que ella me comentó en esas, en esas, en esas, en esos texteados o por WhatsApp, que es la única forma que nos ponemos nunca. Ahí estamos, quienes están conectados en el canal de YouTube. Ven en este momento las imágenes. Este es el crimen que causa el revuelo en los medios de comunicación en Estados Unidos. Daniel, de nuevo, lo lamento mucho. Un saludo para usted y para su familia. Gracias, Néstor. Un abrazo. Discúlpeme.